El padre de Adoud, Alí Huatara, ha manifestado ante el tribunal de la sección sexta de la audiencia que los pasadores de su hijo nunca le dijeron que iban a meterlo en una maleta porque jamás lo hubiera permitido. Alí ha manifestado además que a Fatima, la pasadora de Adoud, no la conocía y que su única intención era hacer las cosas bien para que su hijo estuviera con él. Declaró que nunca hubiera imaginado que mi hijo iba a estar en riesgo, nunca lo pensé. Llevaba ocho años en España, aquel mayo de 2015 cuando se produjo el caso más mediático en el ámbito de la inmigración. Ahora está en trámites de conseguir la nacionalidad y de establecerse con su familia en Bilbao. Así lo ha corroborado ante la audiencia que tiene que decidir si lo asuelve por motivos humanitarios como ha pedido su abogado o lo condena por tráfico de inmigrantes. Destacó que deseaba sacar a su hijo de Costa de Marfil porque tras el fallecimiento de su madre no las tenía todas consigo. Primero es el fallecimiento de mi madre, que el niño se va a quedar solo y además en ese momento había cambio político en mi país y había tantos rituales de ser humano. Recordó que intentó traer a su hijo por todas las vías sin éxito y que recurrió cada negativa de la administración para regularizarlo. Los pasadores le insistieron en que su hijo no iba a sufrir daños. Él esperaba que llegara desde Casablanca a Madrid en avión, donde le estuvo esperando, pero que al no encontrarlo tuvo que ir a la ciudad marroquí, donde le comunicaron que habían existido problemas y que no iban a pasar a Ceuta en un coche de alta gama y nunca dentro de una maleta.